Por ella la puesta de sol y las madrugadas por ella los sueños de amor y las noches amargas por ella las palabras bellas, las dulces canciones en tanto la risa, el abrazo, las cavilaciones por ella cada despertar, cada sentimiento las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua azul y gris el recuerdo, el cuerpo y el alma por ella fue el amor y el odio, los mar y el tormento por ella la ilusión y el gozo de vivir y queriendo por ella sigue viva la cuella que guía mis pasos por ella no me dejo dolor aunque los brazos por ella miro siempre el sol desde mi ventana por ella tengo una ilusión en el fondo del alma por ella me imagino el cielo como un beso eterno por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo por ella la contradicción y los desvaríos por ella cada sin sabor, cada sin sentido las lágrimas, las puñaladas, también las caricias los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa por ella mis aspiraciones y mi fantasía por ella mis desoraciones y mi alegría suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria y todo lo que no se puede decir con palabras por ella fue el amor y el odio, no falló el torno del vento por ella la ilusión y el gozo de vivir y queriendo por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos por ella no me dejo dolor ante los fracasos por ella miro siempre el sol desde mi ventana por ella tengo una ilusión en el fondo del alma por ella me imagino el cielo con un beso eterno por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo la 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 la… esta última queda guapa